Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer unas uñas súper sencillas pero coloridas, un poco extravagantes Pero quise hacer algo más, un poquito más exagerado, por decirlo Voy a estar utilizando mi gel negro Este gel, la verdad, lo que no me gusta es que es traslúcido, quisiera que fuera más intenso Pero ahí es lo que me toma más tiempo porque tengo que pasar 3 hasta 4 veces para que quede así bien súper negro Vamos a estar haciendo la segunda capa y la tercera capa hasta la cuarta capa Para que pueda quedar mucho más oscuro el color Solamente una uña es la que voy a dejar libre sin el gel Luego voy a estar utilizando estos stickers que parecen que fueran manchas de pintura Así que cuando está salpicado, cuando está salpicando así pintura Y lo que me gustó fue que son colores neones, son colores que van a resaltar mucho Y me gustó en el fondo negro pero también lo pueden hacer en un fondo blanco Pero quise hacerlas más en negro ya que en blanco no tengo Vamos a seguir pegando Yo para esto puse dos así en cada uña En una puse una En la otra también Es depende de ti como lo quieras poner Luego voy a estar pasando el sellador o algo así que es el top coat Y vamos a poner las piedritas Yo quise poner piedritas pero yo las tuve que combinar Porque las piernas tornasoladas son grandes y solamente vienen en un solo tamaño Y no viene de grande a pequeño como antes me venían Y solamente puse en algunas nada más Porque el color tornasolado se ve muy bonito en las uñas Pero quise combinarlo para que igual no quiera Igual yo quería utilizar el tornasolado así que tuve que mezclarlo Porque la verdad estas piedritas chiquititas cuestan bien caras aquí en Japón Porque te las venden por paquetito y la verdad que no sale a cuenta comprar así Bueno chicas luego lo que vamos a hacer es pasarle la capita transparente Yo para esto lo voy a pasar dos y nada más quedaría ahí Ok son unas uñas bien rápidas y sencillas de hacer Así que espero que les haya gustado Son súper fácil Nos vemos hasta la próxima